¡Suscríbete al canal! 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 con la plancha, con un drap caliente y se enganchaba. Bueno, un adelanto más que había. Claro, ¿qué van a hacer? Con que salió esto, ahora hacemos los trajes de confección. ¿Qué quiere decir? Tu vas salir por cor. Ah, quiero decir, cobras un traje, ¿qué te costará? 50.300 euros. Claro, si fuera la medida te valdrá mucho más. Exacto. ¿Qué problema hay ahora? Si todo es confección, todo es más barato, por eso los pantalones se han de arreglar, tal que tú te bajas bien, yo te digo, tú te has de arreglar los bajos, los bajos, todos son largos, todos. Entonces, eso se ha de arreglar. Si lo sabes hacer, el portamos una señora a un puesto que tú pagamos. Si vas sellando todas las compras y así, por eso eso va a parte. Vale, son aquellos 10 o 15 o 8 euros que tú pagas. La confección mata el sastre, mata el sastre. Y ya es eso. Y al final, ¿qué va a ser? La gran desastre. Y eso me ha quedado. Todo eso lo sé porque me ha quedado de llavons. Y eso es todo. Y un otro día, si voleu, os hablaré de los ordenadores. Pues mira, muchas gracias. A la tu exposición siempre te lo buscas. A enseñar la teva máquina, la teva seina. Y espero que las señoras que lo vegin, sápingan que el problema que tienen es fácil de arreglar. Sí, es fácil. Y que no poseu oli de oliva. No, no. Oli de cuinar, res de res. Y que motores, ya us, son iguales. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.